Cursos de verano UNED Guadalajara, del 1 al 10 de julio. Introducción a la astronomía, la paz de U3 y el equilibrio de Europa. Curso internacional de mediación, formación y capacitación del mediador. Vivencias femeninas en los caminos de la espiritualidad de la edad media y moderna. Matrícula abierta hasta cubrir plazas. Infórmate. UNED Guadalajara, calle Atienza 4, Centro San José.